Vale, lo de hoy no es normal, Lamborghini acaba de presentar su nuevo teléfono exclusivo y aquí lo tengo Se trata de un teléfono en colaboración con Oppo, concretamente es el Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition Y ojo porque como verás esto no es un X2 Pro cualquiera con una caja más bonita Sino que todo está absoluta, o sea hay muchos cambios y hay accesorios exclusivos Así pues, vamos a tener que conocer todo esto a continuación Comenzamos Creo que me va a saltar el copyright Pues nos ponemos manos a la obra, ojo a todo lo que tendremos aquí dentro Mira, aquí hay un agujerito, voy a aprovecharlo para utilizar por aquí el cuchillo de unboxings Y vamos allá, ya sabéis que del X2 Pro que por cierto ya te traje mi review en el canal Con lo bueno y lo malo, solo había una versión que es de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento Y este teléfono tiene la misma versión Sin embargo como veréis tiene bastantes cambios, tanto el teléfono en sí como las cosas que lo acompañan Y ya veis que lo que es la caja en sí realmente se ve espectacular Y esto se va a abrir, entiendo, tal que... Uy, espera Oh, oh mamá Por supuesto, sí, esto pues tiene que ver, son referencias a cómo abren las puertas de un Lamborghini Y justo aquí debajo pues tenemos aquí tipo fibra de carbono Esto que parece como una caja, voy a abrirla ya por aquí Esto es muy plano, ¿eh? ¿Esto es algo? No, no es nada Pues bueno, justo aquí debajo nos encontramos ya de primera así Este X2 Pro Automobili Lamborghini Edition dentro de estos plásticos que de hecho voy a retirar ya Y vale, ya estoy viendo, estoy viendo diferencias respecto el original y en bastantes cosas Por ejemplo, enfoca de cerca esto Fíjate en el módulo de cámaras más allá de tener el perfil dorado Ya te das cuenta de que cuenta con una forma hexagonal Esto es marca de la casa de Lamborghini Mientras que te dejaré por aquí al lado una foto del X2 Pro Donde es esto más redondeado Así tiene más flow, ¿no? Y en realidad toda esta parte trasera es absolutamente diferente Ya no solo puedo tener aquí el logo de Lamborghini Sino que fíjate que hace textura tipo fibra de carbono o al menos estética Pero aquí lo más curioso es que estas líneas que tú estás viendo así Como haciendo pues hexágonos y diferentes formas No es solo, digamos, visual Sino que, ya verás, esto literalmente, a ver, con los reflejos esto va a ser muy complicado, ¿vale? Pero literalmente esto es 3D O sea, realmente si haces así el dedo sube, baja, sube, baja Y ahora seguiré con las diferencias del teléfono en sí Pero antes, aquí hay muchísimo material interesante aquí debajo Pero antes te comento el precio de este conjunto Como puedes suponer, sí, viniendo de Lamborghini, pues barato no lo es De hecho, su precio es de 14.000 euros Si estás en América al cambio son en realidad 14.000 dólares Lo cual, ¿te lo has creído o no? No, el precio es de 1.999 euros o dólares Lo cual sigue siendo caro de cojones Pero merece la pena conocer todo lo que hay aquí Porque es súper interesante Vamos a ver esto cómo se levanta Vale, sí, tal que así Y aquí dentro si hay algo o no Vale, sí, aquí sí que hay algo Ya veo aquí una pestañita Vamos a intentar estirarla Y a ver, oh, vale, sí No hay nada más aquí dentro Vamos a ver esto cómo va Vale, hay que hacer así Y aquí lo que nos cae es tanto Instrucciones, garantías ¿Y esto qué es? Vale, creo que esto es una tarjeta Que si vas a un concesionario te la cambian por un coche Ojalá, en realidad se trata de una tarjeta como de garantía en sí Lo hacen así en plan épico, plastificado y tal Y justo debajo tenemos el pinchito Y tras levantar esa cajita Lo que encontramos aquí debajo Ya veis que son tres accesorios Empezamos por esta funda La cual, hostia, no, vale Aquí hay bastante tema Voy a metérsela por aquí Y ya estáis viendo que esto es de dos texturas Esto es textura fibra de carbono La cual, hostia, es como suave Es como entre piel y fibra de carbono al tacto Y esto sí que es más tipo piel Obviamente esto no es animalito Esto es piel sintética Pues venga, vamos a hacer prueba de funda Para ver esto qué tal resiste Tres, dos, que no, androides No estoy tan loco Esto vale más que mi vida Pregunta del millón ¿Qué te gusta más? Este diseño tal cual Sin funda O con funda Te dejaría por aquí una encuesta Pero YouTube La se las ha enviado a tomar por culo Así que no hay Déjamelo aquí debajo En los comentarios Continuamos con lo que había aquí Debajo de la funda Que por supuesto se trata Del cargador El mismo que el del Oppo Find X2 Pro Y aquí dentro hay más cosas En este caso Es de 65 vatios Lo cual es una carga súper rápida Y por supuesto Tenemos el logo de Lamborghini Hasta en el propio cargador Y ojo a este cable de carga El cual yo nunca Mira que he visto móviles Y cables de carga Nunca había visto uno así Y la verdad es que No sé qué tal se ve a través de la cámara En persona esto es muy espectacular Y ojo porque aquí dentro hay Vamos a ver qué es esto Sí Otro mini cable de carga Pequeñito Por su tamaño mini Entiendo que esto es para conectarlo Por ejemplo a un portátil Y este por supuesto Para la corriente Vamos a ver A ver si de casualidad Lo han hecho más largo De la habitual No Parece que esto es estándar Y aquí tenemos Quitamos Mira viene esta Con su propia tapita por aquí Y por dentro por supuesto A conjunto Y más cosas por aquí Que seguro que tu teléfono actual No traía en la caja Estos son Sí Unos auriculares inalámbricos Concretamente Estos son los nuevos Oppo Enco Free Los cuales son unos auriculares Pues valorados En 90 euros o dólares Por supuesto En esta ocasión Pues están de vuelta también Joder el plástico Sí Ahí está Totalmente personalizados Por Lamborghini En color negro Y lo que es el auricular Uh Fíjate en esto Androide El lateral también tiene Un dibujo así En color dorado Por supuesto Todo el tema De las ediciones especiales Se basa En cobrar un extra Por estos detallitos exclusivos Ahí podéis ver Estos auriculares inalámbricos Seguimos por aquí Porque sí Lo que nos encontramos Es por supuesto Para tu Lamborghini Que si tienes esto Tienes que tener mínimo un par ¿No? Ya veis que también Aquí dibujado Con fibra de carbono Y por supuesto Con el logo de Lamborghini Tenemos este enchufe Para lo que sería Pues la entrada de mechero A USB En este caso También de carga rápida Y aquí puedes alucinar Con el nivel de detalle Que le han metido Esta redonda Que rodea pues Lo que sería La entrada USB Y estáis viendo Que incorpora Estas flechitas Que simulan también Al igual que en la caja Pues las luces LED De los Lamborghini Y pensaba que ya estábamos Tú también ¿Verdad? Pues no Aquí debajo De donde estaban Los auriculares Hay una cajita pequeña Que de hecho A ver si la consigo Estirar así un poco Vamos a ver Esto es más complicado De lo que parece Vale sí Pues siendo que estaba Debajo de los auriculares Digo yo que esto Se va a tratar Vale sí Entonces de gomitas extras Para esos auriculares Pues sale Unboxing terminado Por aquí Aquí tenéis un poco El resumen De todo lo que me he encontrado Con la caja Me he asegurado Hecho La he forzado Por aquí un poco No sea que tenga Un compartimento oculto Un easter egg De la caja Pero no Y por aquí He descubierto Dos cosas más Que diferencian Esta versión Lamborghini Del X2 Pro normal El primero es fácil de ver Lo tenemos aquí En el botón del power En el X2 Pro normal Esta línea Es de color verde Aquí por supuesto Es de color dorado Haciendo el pack Pero la que mi más más sorprendido Y casi que hubiese dicho Que lo más normal Sería lo contrario Es el tema del peso Yo de X2 Pro Puse como una de sus contras En mi review El peso Y es que la versión Que no es de piel sintética La que yo probé De color negro Se iba a los 220 gramos Muy pesado Sin embargo Esta versión Lamborghini Se pone a dieta Y se quedan 203 gramos Lo cual son 17 gramos menos Y realmente La diferencia en manos Se aprecia bastante Por supuesto Sigue sin ser ligero Pero ya no es un tocho Pues lo voy poniendo Ya en marcha por aquí Para ver si también Han tocado o no Cositas A nivel de software Pues parece que sí Por aquí han toqueteado Tema apariencia Por supuesto Esto es Android 10 Con ColorOS 7.1 La capa de Oppo Sin embargo Incorpora un tema Que se llama Supercar Obviamente Donde ya veis Que incorpora Pues toda esta serie De iconos Que las aplicaciones Que pues no forman Parte del pack de iconos Pues igualmente Las mete Dentro de este hexágono Sin embargo Creo que podrían Haber ido un paso Más allá Por ejemplo Si hablo la aplicación De ajustes Ya estáis viendo Que esto es el modo claro Cuando de forma muy obvia Tendría que ser el modo oscuro Y estos detallitos En vez de en verde En dorado Y ahí así que quedaría Un tema totalmente Guapo para este móvil ¿No? ¿Sí o no? A nivel de fondos De pantalla Parece que simplemente Incorpora esto Porque si me paseo Por aquí Entre las diferentes opciones Estas son las que vienen Por defecto En los Oppo Y en los Realme En cuanto a modificaciones Del software Sinceramente La edición Star Wars Del Galaxy Note 10 Plus Que vimos hace unos meses Que si no la viste Te la dejo por aquí Porque fue súper espectacular Pues sí que incorpora Cosas más trabajadas Más elaboradas Que no este tema Más allá de ser más ligero Y de los detalles estéticos Y esta textura Y los componentes De la caja A la práctica Sí Es un Oppo X2 Pro Con el Snapdragon 865 Sus 12 GB de RAM 512 GB de almacenamiento También por supuesto Esta pantalla En resolución 2K Plus La cual es también Por cierto De 120 Hz Y por si no viste Mi review del X2 Pro Su batería también Era muy buena Con los 120 Hz activados Llegaba a 8 horas En este caso Su batería es de 4260 mAh Además con carga rápida Ya lo dije en mi review Mira la tengo justo aquí Estos dos teléfonos Son muy parecidos Estoy hablando De entre este X2 Pro Y el OnePlus 8 Pro El cual está algo más económico Parten de la misma base Comparten procesador Pantalla Etcétera Sin embargo Sí Este es de Lamborghini ¿Y tú de qué eres? Hago bromas por aquí Pero la realidad es que Sí Este es un teléfono Muy caro Que en mi opinión Se lo va a comprar Los que ya tiran un Lamborghini Es decir Si es dorado Si yo tuviese El Lamborghini dorado Me da igual Si me gusta más Un móvil de otra marca Me pillaría este Solo ya para hacer el pack Y por supuesto También se lo van a comprar Los frikis Super fans De Lamborghini Que pues puede que no se puedan Comprar un coche Pero si tienen una buena cartera Quizás les llegue así Para el teléfono Más en el público De esta versión Por supuesto Es una edición limitada Que no aspira A venderse como churros Ni mucho menos Y ahora quiero conocer Tu opinión Que opinas en general Sobre estas ediciones limitadas Que vienen así tan personalizadas Con muchas cosas Si tuvieses el dinero Te la comprarías O si lo tienes Te lo vas a comprar O si crees que son Un auténtico disparate Y mejor ir con cosas Más calidad precio Para los mortales terrestres Y nos vemos A la próxima Chao Chau